La verdad que contentos. Si tengo que definir de alguna manera la situación en la que estamos viviendo, es de una alegría tremenda, no solo por este veranito que tenemos respecto a la pandemia que nos permite volver a la actividad artística y traer estas propuestas a nuestra ciudad, sino también muy contentos porque la sociedad italiana está llena de vida y con mucho presente y con mucho futuro, muchas proyecciones, y eso nos llena de orgullo. Muy contentos porque venimos trabajando muy bien también con la ciudad, que nos haya honrado con el interés legislativo también en esta propuesta que está trayendo el elenco estable del teatro. La verdad que para nosotros es un orgullo, y así que realmente muy contentos. Muy contentos. Y bueno, no solo que vengan a hacer teatro, acérquense al Coliseo, acérquense a la sociedad italiana, disfruten de los espacios de arte que tenemos en nuestra ciudad, que son muchos y muy lindos. Disfrútenlos.